Al mal tiempo buena música, buena música, en Sonidos Radio, buena música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la mañana, cuando se despierte, cuando ya está en el trabajo, cuando ya sale del trabajo, en fin. Ahí se queda el video para que usted lo siga viendo. ¡Bienvenidos! Día lluvioso en Hermosillo. Yo todavía ando ahí con los efectos del cambio de clima, del cambio de temperaturas brusco. Ahí la llevo. Todavía no me alivio, pero ahí la llevo. Ya tengo un poquito más de voz, ¿verdad? Ya se me escucha un poquito más de voz. ¿Cómo están? Los invito a que compartan esta transmisión. Los invito a que nos ayuden. Les pido que nos ayuden a que esta comunidad crezca. A que esta forma de informarnos juntos. A que esta forma de ir de la mano, así, libremente, con la información, crezca. Para que cada vez seamos más los que nos sumamos a Por la Libre. Además, recuerde que nos puede seguir también en Sonidos Radio. En el Facebook de Sonidos Radio nos puede ver en vivo. Y también, como radio por internet, en www.sonidosradio.com.mx. Ahí en esa página, usted puede escuchar música todo el santo día. Buena música. Clásicos. Y además, a las 6.30, damos inicio con Por la Libre, con su servidora Gabriela Medina. Si usted comparte esta transmisión, ya sabe que va a poder estar participando también en nuestras promociones. Tenemos un regalo de oro de joyería de monje para usted este mes de febrero. ¿A cuánto estamos ahorita? Ya no está lloviendo. Toda la mañana llovió. Desde la madrugada empezó a llover. Como eso de las 10 de la mañana arreció un poquito. ¿Cómo le fue con la lluvia? La mañana mandó o no mandó a los niños a la escuela. Porque hoy entraban a las 9, ¿eh? Pero si había clases. Muchos niños no fueron. Vi ahí reportes de lugares, de escuelas, de salones en donde 5 niños nada más, 10 niños o menos fueron a clases. Ahorita estamos a 12 grados. 12 grados en Hermosillo en este momento. Y se espera que esta sea la noche, bueno, y mañana, el amanecer más frío de la temporada. Eso es lo que se espera. Y miren, le voy a comentar el último reporte. Acaba de llegar hace unos momentos. El último reporte de protección civil estatal. Dice que la presencia de bajas temperaturas va a seguir debido a los efectos de lluvias y nevadas a causa de la octava tormenta invernal y del frente frío número 40 en distintas zonas del estado. Por lo que la población debe mantenerse con precaución, principalmente al circular por las carreteras. Hubo varios cierres, ¿eh? En el transcurso de hoy se abrió la circulación de la carretera Federal México 15, la cuatro carriles, pues así la conocemos, en el tramo Bimuris-Nogales. Pero aún se tiene presencia de agua y de nieve en las orillas del camino. Por lo que los automovilistas deben conducir con mucha precaución. Mucha precaución cuando conduzcan por la cuatro carriles. El tramo Bimuris-Nogales lo habían cerrado porque la carretera se había congelado. Ya lo abrieron. Ahorita le informo que ya está abierto. Hace unos momentos lo informó Protección Civil. Ya se abrió la cuatro carriles, pero todavía hay nieve y agua en las orillas del camino. Así que mucho cuidado a quienes circulen por ahí. Además, los tramos Bimuris-Cananea y Aguaprieta-Janos van a permanecer cerrados. Eso sí, están cerrados. Bimuris-Cananea y Aguaprieta-Janos. Cerrados hasta el sábado por la caída constante de nieve. O sea que cerradas estos tramos carreteros hasta mañana sábado, lo que ocasiona riesgo a la circulación debido a que el agua cristaliza el suelo. Ya mañana no se espera que haya ni lluvia ni nevada, pero eso va a provocar además un descenso marcado en las temperaturas. Las novedades en cuanto al clima a este momento ya se abrió, le digo, el tráfico vehicular por la cuatro carriles en el tramo Bimuris-Nogales. Ya está abierto, pero hay presencia de nieve y agua a los costados de la carretera. El coordinador de Protección Civil Estatal, Alberto Florechón, dijo que al disiparse esta tormenta a su paso por Sonora, todas las actividades escolares se podrán retomar de manera normal el lunes. El lunes todos los municipios tendrán clases, todos los niños a clases desde las 7, 7.30, 8 de la mañana según les toque. El lunes todo vuelve a la normalidad, pero hoy y mañana se espera mucho frío. Mucho frío, continúa la situación, decíamos, en el tramo Imuris-Cananea, cerrada la carretera y también en Agua Prieta-Janos. La cuatro carriles, con mucha precaución, todas las personas que van a tomar hacia el norte la cuatro carriles o que vienen de allá. Dice que para este viernes, durante este viernes, las temperaturas mínimas fueron de menos cuatro a seis centígrados para el norte y de menos cuatro a menos nueve centígrados en la zona centro. Eso es lo que hubo este viernes en cuanto a las temperaturas. Y mire, en Nogales resulta que se cayó un tejabán en una escuela, se cayó un tejabán en una escuela primaria. La delegada de la Secretaría de Educación en Nogales, Gloria Ninfa Gutiérrez, pidió que se investiguen y aclaren las circunstancias en que se construyó en 2005 el tejabán de la primaria José Joaquín Fernández de Lizardi en la colonia Villasonora de Nogales, el cual prácticamente se desplomó por el peso de la nieve. No aguantó toda la nieve que le cayó encima y se cayó este tejabán que se construyó en 2005 por parte de una empresa privada que contrataron padres de familia y además fueron ellos quienes financiaron esta obra, los padres de familia de la escuela. Se están recabando todos los elementos y se solicitará que se investigue por parte de las instancias que competan las circunstancias en que se realizó el proceso. La delegada dijo que se suspendieron las clases ante la emergencia climática. Recuerde que ayer le informábamos que no iba a haber clases en Nogales, así que en la escuela pues no había personal, no había niños. Señaló que fue personal de la SEC quien va a iniciar el próximo lunes los trabajos para retirar el material dañado y rehabilitar la instalación. Sé que hay este tejabán, no hay lesionados y esto ocurrió por allá en Nogales. Entonces ya sabe, a protegerse, a cuidarse del frío. Si no tienes que salir para algo, no salga. Si no es urgente que salga, mejor quédese en su casa para que se anda arriesgando, ¿verdad? Ahí se queda mejor guardadito. En otras cosas, el día de hoy, el día de hoy Jorge Tadei Bringas, el delegado del gobierno federal en Sonora, anunció vía Twitter que el próximo sábado 2 de marzo va a estar aquí en Hermosillo a las 5 y media de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador va a visitar Hermosillo, le digo el sábado 2 de marzo, a las 5 y media va a tener un evento en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Así lo confirmó Jorge Tadei y dijo que, pues, ahí van a estar en el museo. Ya sabe, si usted quiere acompañar al presidente, si le quiere decir algún recadito, ya sabe que trae poca seguridad y se le puede acercar. Vamos a esperar a ver qué pasa el 2 de marzo. 11 años, 11 años tienen los parquímetros en el centro. Un favor, Beto, ¿me traes un vasito de agua, por favor? Porque no va a aguantar mucho. Le decía, 11 años tienen los parquímetros en el centro. Ninguno se habían robado, pero ya se robaron dos. En los últimos 15 días van dos parquímetros que se roban ahí en el área de la Leona Vicario, en la escuela Leona Vicario, por ahí, están alrededor de esta escuela. Ya se robaron dos parquímetros. Fue de noche, según reportó el presidente del patronato Pro Obras del centro, Miguel Ángel Figueroa Gallegos. Pero ni vaya a andar buscando lugar por ahí en los alrededores para estacionarse sin pagar, porque ya los pusieron. Los dos que se robaron, ya los repusieron. Ya están puestos estos parquímetros en el centro. Bueno, pues, más vigilancia en el centro. ¿Cuántas veces han estado los locatarios pidiendo más vigilancia en las noches? Muchas veces se ha dicho que el centro de la ciudad, durante las noches, es tierra de nadie, ¿no? No se puede caminar por el centro de la ciudad. Y hay gente que vive ahí. No es como que anden haciendo nada. Hay gente que vive ahí en los alrededores del centro o en el Cerro de la Campana y no pueden caminar de noche. O es muy peligroso que te toque ahí quedarte esperando el camión o algo ya a altas horas de la noche. Hay veces que resulta peligroso esto. Y miren, en otras cosas, hoy periódico El Imparcial maneja una nota de... Ahora, déjeme tomar agua para aguantar, ¿verdad? Para aguantar la siguiente nota. Con permiso. Les prometo que el lunes ya vengo mejor. Hoy periódico El Imparcial maneja una nota que yo creo que todos nos habíamos dado cuenta, menos las autoridades, ¿no? Bueno, resulta que, ¿sabe hace cuánto tiempo no regulan la velocidad de los semáforos? Desde, le voy a comentar aquí, desde cuándo no están revisando la sincronía de los semáforos. Este reajuste se tiene que hacer cada año. Pero resulta que no lo han hecho desde ya hace varios años, creo que desde 2005, creo, o 2015 no se ha hecho esta revisión. Hoy la reportera Tania Vásquez de Periódico El Imparcial dice que para mejorar el flujo vehicular de la ciudad, la dirección de semaforización de SIDUE va a realizar reajustes en la sincronía de los semáforos de las principales vialidades. Samuel Chenoweth Acosta, titular de la dependencia, explicó que los tiempos de los semáforos están igual desde hace más de tres años. 2015 era, desde hace más de tres años. Por lo que ha dado el crecimiento de la ciudad y de vehículos, dado este crecimiento, es necesario que hagan un reajuste cada año. Pero imagínese usted, no es la misma, no es la misma Hermosillo en 2015 que en 2019, ¿verdad? No es la misma la cantidad de carros que hay, bueno, que había en 2015 y la que hay en 2019. Y los semáforos no han sido reajustados, no han sido cambiados. Entonces, lo que anuncian es que van a hacer un reajuste en la velocidad de los semáforos, en la velocidad de cambio de los semáforos. Van a empezarle por el quiroga, que es una de las vialidades más pesadas en cuanto al tráfico. A la hora pico, ni te metas al quiroga. La gente que vive por allá por el quiroga, ¿a poco no? Los que me están viendo y que seguramente viven por allá no me dejarán mentir. Cuando vives por el quiroga y te dan dos horas para salir a comer, mejor ni vas. O comes en la calle o llevas lonche, pero no se atreven a ir a su casa a comer, porque de plano es llegar tarde, perder mucho tiempo. Y es más el tiempo que hacen en el quiroga para entrar y salir del bulevar que el que hacen en su casa comiendo. De verdad, es un lío el quiroga y por ahí se supone que van a empezar. Ese va a ser uno de los primeros, una de las primeras vialidades que van a empezar a ajustar. Las vialidades están como para que vaya la gente a 60 kilómetros por hora en unas 45 kilómetros por hora. Y pues los semáforos ya no están para apoyar a que el tráfico sea fluido en muchas partes. Le digo, por ejemplo, el quiroga, que es uno de los que van a reajustar. Dijo el titular de semáforización, el bulevar quiroga ya presenta una saturación extrema a la hora pico y vamos a hacer mejoras. Tarda de dos a tres semanas en revisar y actualizarse. Se tienen que dar recorridos, nuevos planes en horas pico para las necesidades actuales del tráfico. Así que con este reajuste pudiera tardar todo el año para todos los cruceros. Todo el año pueden tardar en ajustar todos los cruceros y se daría prioridad a las horas pico, sobre todo de 7.30 a 8.15, supongo que de la mañana, ¿verdad? Que es cuando más congestionamiento vial se da. Eso en Hermosillo. Ojalá que sea así, ojalá que lo hagan pronto y que no les lleve puesto del año, ¿verdad? Y en otras cosas, mire, hay más de 20 expedientes, 20 expedientes, pero pueden ser el doble, de personas que presuntamente durante las pasadas elecciones, el año pasado, cometieron actos de delitos electorales, siendo funcionarios públicos durante las elecciones del año pasado, le digo, y esos casos probablemente puedan llegar a ser el doble. Esos casos van a ser judicializados en los próximos días para ejercer acción penal contra ellos. Así lo informó Pedro Pablo Chirinos, quien es el fiscal especializado en delitos electorales. ¿De qué se les acusa? Pues de hacer campaña, de hacer campaña en horas de trabajo a los funcionarios públicos, de ejercer presión, ¿a poco no les suena conocido eso? Ejercer presión para que sus súbditos, de los que ellos son jefes, pues, o sus compañeros, votaran por tal o cual candidato, o por ejemplo, obligarlos a que cambiaran de domicilio para que dijeran que vivían en no sé qué pueblo por allá, que nunca han ido a ver el pueblo, nomás los llevaron, los hicieron que cambiaran el domicilio y los regresaron a Hermosillo para que votaran por tal o cual candidato, favoreciéndolo, pues, de ese pueblo. De eso se les acusa a muchos. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el fiscal especializado en delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos. Estamos coordinándonos precisamente con la Fiscalía General para ejercer acciones penales en todos los casos que tenemos. Hemos resuelto también gran parte de los asuntos que hemos investigado y que no han dado resultados. No se han corroborado muchos datos, pero otras investigaciones sí están avanzando. Y ya tenemos ahí una batería de asuntos que vamos a llevar al Poder Judicial. Pues ahí está. Esperemos que estos casos de verdad lleven la sanción que merecen, ¿verdad? Esperemos que de verdad lleven esa sanción que merecen. En otras cosas, los jóvenes hermosillenses nacidos en 2001 o años anteriores, muy atentos porque ya pueden empezar a tramitar su cartilla militar. El tiempo es hasta octubre, pero ¿para qué va a andar corriendo después? Mejor vayan de una vez a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional. Así lo pidió Abigail Barceló Granillo. Ella es la responsable de la gestión de este documento en el Ayuntamiento de Hermosillo. Desde el 2 de enero se abrió la convocatoria. Termina hasta el 15 de octubre. Pero bueno, les avisamos que ya está abierta para que quienes no quieran andar corriendo después, pues vayan de una vez, ¿verdad? Esto es en el Ayuntamiento. Mire, le voy a decir en dónde puede ir. Hay que aprovechar este tiempo para que no ande corriendo después. Es el número 48 de la calle Nicolás Bravo, entre Hofer y Dr. Paliza, en la colonia Centenario. Ahí habrá personal de guardia en Semana Santa también, dispuesto a proporcionarles información y recibirles los documentos. Mayor información, ahí le ve el número donde pueden pedir mayor información sobre la cartilla. 2-13-83-51. 2-13-83-51. Y el otro es 2-13-83-52, la extensión 108. Atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vámonos con mensajes, a ver, ¿quién anda por acá? Vámonos con ustedes. Déjenme nada más, ponemos por acá la transmisión. ¿Quién anda por ahí? Los invito a que compartan la transmisión. Teníamos ahorita una entrevista con bomberos que hoy hubo una situación. ¿No contesta el teléfono? Bueno, se suponía que iba a estar aquí con nosotros Jesús Díaz y Jesús Fierro, quien fue despedido esta mañana injustificadamente, un elemento del departamento de bomberos de Hermosillo, que de pronto regresa de vacaciones, regresó hoy de vacaciones, y es uno de los que encabeza los movimientos de bomberos. Es uno de los que, pues, muchas veces por algunos funcionarios son calificados como grilleros, ¿verdad? Esos que no se dejan, esos que encabezan los movimientos, esos que andan de líderes moviendo a la gente para que no se deje, para que exija sus derechos. Resulta que tenían ahí en bomberos desde hace unos días una protesta porque les estaban haciendo falta el pago a tiempo de horas extras. Entonces empiezan este movimiento, que ya ha habido otras ocasiones en que realizan este tipo de movimiento los bomberos y en el que él, Jesús Fierro, participaba, también Jesús Díaz, quien es el líder de los movimientos de bomberos, y resulta que hoy Jesús Fierro llega de vacaciones y le hablan del ayuntamiento y le dicen, bueno, necesitamos que te presentes al ayuntamiento, tiene cita, por allá creo que en sindicatura tenía cita. Llega al ayuntamiento y en el ayuntamiento le presentan un papel, le dan un papel, en donde le dicen que está dado de baja, sin ninguna justificación, sin darle ningún motivo, lo dan de baja. Le dicen simplemente que ya no pertenece ahí y lo sacan. Él quiere estar en el lugar, espera creo a sus jefes, al comandante Juan Francisco Mateo Ortega, de bomberos, que es el director de bomberos, y le dicen por qué él lo graba. Hay un video que, bueno, no lo sacamos porque iban a venir, iban a estar aquí, no sabemos por qué no vinieron, de hecho no contesta el teléfono Jesús Díaz, vamos a ver cuál es la situación, pero le digo, lo sacan. Él grabó, en donde una persona, de ahí de sindicatura al parecer, lo saca y le dice, pero yo puedo estar aquí, soy ciudadano. Y así como que empujones, le dice que no, y lo saca y le cierra la puerta. Entonces él se va a bomberos, graba un video, lo publica en redes sociales, y se va a bomberos, y les enseña esta situación a sus compañeros, los bomberos se reúnen, los bomberos llaman a medios de comunicación, y dan a conocer esta situación. Lo corrieron sin justificación alguna, lo corren a este bombero, y entonces los bomberos se unen, y marchan, dicen que no se van a dejar, y marchan, desde la estación central de bomberos, hasta el palacio municipal, en donde finalmente son recibidos, no tengo claro, si fueron recibidos por la alcaldesa, o nada más, por el síndico, o el secretario del ayuntamiento, no tengo claro, qué es lo que quería ver con Jesús, si fueron recibidos directamente por la alcaldesa. Con esto, con esta situación, al correr a este bombero, lo que decide hacer el director de bomberos, al considerar esta situación injusta, Juan Francisco Mateo Ortega, y el subcomandante, y el subcomandante, no, Ramírez, se me fue su nombre, lo que deciden hacer ellos, es renunciar, entonces renuncian las dos cabezas de bomberos, porque les corren a un elemento injustificadamente, y esto se hizo un lío, se hizo un lío ahí en bomberos, bueno, son recibidos por la alcaldesa, y resulta que les dicen que hubo un error administrativo, que hubo algo que no debió ser, y lo reinstalan al poco rato, al poco ratito, pero esto no debió pasar desde el principio, es decir, no debió pasar nunca, el que corrieran a este bombero, ¿por qué corren a un bombero? ¿por qué corren a un trabajador que se está manifestando? ¿por qué corren y quieren callar al que estaba levantando la voz? es lo que no entendemos, ¿verdad? ¿dónde estuvo el error? ¿o a qué le llaman error? o si después del escándalo, porque obviamente se hizo un escándalo en redes sociales, fue cuando ya dicen, ah, perdón, vente para que otra vez, pues ya, para que se calmen los demás, o no sabemos si la alcaldesa no sabía, y fueron otros los que lo corrieron, lo destituyeron, 10 años tenía, 10 años como bombero remunerado, pero antes ya había sido bombero voluntario, ya había sido bombero voluntario, y con esto ya servía como unos 11, 12 años casi al departamento, fue una situación muy difícil, fue una situación en la que, pues dolía ver al bombero decir, que injustamente lo habían corrido, que él le había entregado a la ciudad su servicio durante este tiempo, pero pues así las cosas, yo hice un tuit, yo publiqué un tuit, yo publiqué un tuit, y después me dijeron por ahí, que no, que si había habido apertura, que la alcaldesa lo había recibido, y demás, le leo el tuit que publiqué yo, cuando supe y cuando vi los videos de este bombero, la prepotencia no es exclusiva de ningún partido, y de ningún gobierno, que lamentable el actuar del suyo, le comenté a la alcaldesa Célida López, con uno de nuestros héroes de Hermosillo, el bombero Jesús Fierro, la transformación, la humildad, y la apertura, siguen quedando en el puro discurso, espero que no sea así, espero que este error, si haya sido un error, de alguien de abajo, y que esa persona que cometió ese error, al querer destituir al bombero, sea sancionado, si la alcaldesa no sabía, y si el error lo cometieron otros, ojalá sea sancionada esa persona, porque los errores se tienen que pagar, vámonos a corte, no podemos establecer comunicación con los bomberos, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, vámonos a corte, no se mueva de ahí, lo espero regresando, ¿sale? Lo espero en unos minutos más. Tus canciones favoritas coinciden, en una sola señal, Sonidos Radio, para celebrar, sumando este mes de febrero, 14% de amor, 2% de amistad, más 19% de felicidad, sí, así como lo escuchas, 35% de descuento, en toda su joyería de oro, encuentra tu motivo, y aparta desde 100 pesos, visítanos en Elías Calles, número 24, Colonia Centro, 312-3631, joyería de monje. Para lograr tu propósito de este año, mejorar tu salud, y mantenerte en tu peso indicado, nada mejor que la asesoría nutricional del nutriólogo, Enrique Flores de Sainz, nutriólogo certificado por la Sun Perfect de Dallas, Texas, quien cuenta con planes alimenticios para obesidad, deportistas, embarazo, colitis, gastritis, y otros. Haz tu cita con tiempo, 6621-127039. Con el nutriólogo, Enrique Flores de Sainz, tu alimento, es tu mejor aliado. Acompaña tus mejores momentos, con Panadería. Acompaña tus pedidos al 6624-624-240-02. Panadería fonda, endulzando tus mejores momentos. Próximamente te esperamos en nuestra nueva sucursal, Gran Plaza Quiroga. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Sí, sí, aquí lo tengo ya, comandante. Muy bien, ya estamos aquí, ya estamos al aire, ya regresamos, estamos en Por la Libre con Gabriela Medina, gracias por seguir con nosotros. Tengo en la línea telefónica, aquí lo vamos a oír, aquí me lo pongo en el micro, ¿verdad? Aquí lo podemos oír fácilmente. Tengo en la línea telefónica, me dicen si lo escuchan bien o lo muevo tantito. Al comandante Juan Francisco Mati Ortega, director de bomberos de Hermosillo, a quien le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada, para explicarnos, pues, cuál es la situación al momento con estos bomberos. Comandante, esta mañana hubo una situación ahí difícil con bomberos, pero ya quedó, ya se resolvió, incluso usted había presentado su renuncia. ¿Qué pasó, comandante? ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, esta mañana recibí una solicitud al respecto de hacer presentar a un compañero de ahí, de los bomberos, que tenía una acta para baja, y para baja del servicio, y pues yo me presenté para ver y tratar de resolver la situación, y conociendo un poquito la cierta actitud, ya como gremio de bomberos, pues yo mismo me quedé a presenciar la acción allí, y sí se le dio de baja por unas razones que finalmente fueron en cuanto articulados, que se mencionaron, no alcancé a ver exactamente cuáles son, pero pues bueno. O sea, ¿no hubo razones claras o sí, comandante? No, razones claras están, pero a mí la llamada que recibí para presentarlo, no me dieron en un momento dado, me dieron lo que son las leyes, pero pues en ese momento yo no tengo leyes a la mano, ni las referencias y todo eso, simplemente la situación tensa que se dio, obligó a que esta diligencia se hiciera de manera rápida, pero igual yo solicité que nos permitieran aclarar cuál fuera el punto y iniciar algún tipo de diálogo, los compañeros bomberos se enteraron y se solidarizan siempre con las causas. Sí, es muy fuerte el gremio, ¿no? Es muy fuerte el gremio de bomberos. Es solidario. Solidario, es solidario. Se apoyan entre ellos. Se apoyan, sin embargo, pues debo de reconocer que a veces cuando alguien le comete algún tipo de falta que puede ser sancionada, pues también debemos de considerar que estamos en una institución y que debemos seguir ciertas reglas y que en un momento dado se tienen que respetar. A eso se le llama disciplina. La disciplina la tenemos que ejercer en todos los sentidos. Pero también están los espacios de diálogo que en este caso el secretario del ayuntamiento nos abrió para poder ver cómo podíamos de la mejor manera solucionar o aclarar las situaciones y ese espacio se dio. También nuestra presidenta municipal solicitó. ¿Ella los recibió? ¿Hablaron directamente con la alcaldesa? Sí, fuimos recibidos por la presidenta municipal. Me dijo a ver que explicaran exactamente qué estaba pasando. Y pues decidimos allí retomar la cuestión del caso. Y básicamente, pues ella lo tomó como una situación que puede corregirse sin llegar, sin pasar a mayores. Y la otra cosa, y lo que me preguntó ya de manera expresa, que no sé por qué le había yo renunciado. Y la cuestión aquí es, para mí es muy práctica en el sentido de que, pues, creo que las hermosineses me conocen. Yo resuelvo las cosas de una manera rápida, sin buscarle mucho. Sin buscarle tres pies al gato. ¿Cuántos son? Sí, aquí la cuestión es, a ver, si tenemos un problema, y este problema crece, significa que, y esa área de la cual yo soy responsable, pues es bien sencillo, a lo mejor es una falta de capacidad que no tengo, así que, de, 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 por lo pronto, pues aquí está, o no renuncia, si hay alguien que tengo. comandante, los bomberos, así como se solidarizaron con Jesús Fierro, también se solidarizaron con usted, lo defendían a usted, y defendían a su comandante Ramírez, y decían, no queremos que nos traigan a nadie más, los queremos a ellos, y los vamos a defender a ellos. Pues a lo mejor el día que conozcan a alguien mejor, pues ahí van a preferir a otro, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto, es una cuestión que finalmente se resolvió, y se resolvió bien, sin embargo, pues yo reconozco que a lo mejor, la manera en que me expreso, ante la comunidad, ante los medios de comunicación, debe ser un poquito diferente, y más observadora del comportamiento de mi gente, porque ahorita ya, y sobre todo en las corporaciones, nadie puede hablar de cosas, que se generalicen sin sustento, a título personal, si yo hablo cualquier cosa, y los medios de comunicación, o cualquier persona me escucha, pues usted nada más está escuchando a Francisco Mato, y está escuchando al jefe de los bomberos, y entonces ya, ya, ¿no es eso como que, un poquito coartar su libertad de expresión? No, la libertad de expresión jamás será coartada, y siempre será una, una libertad de expresión sana, cuando lo hacemos con fundamento, en buenos términos, y con las instancias, y de manera directa con quien corresponde, este, ya hay asuntos, sobre todo los institucionales, y la cuestión de, 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 de los cuerpos, como, o las organizaciones, como los departamentos de bomberos, pues existen los canales, las instancias, y sobre todo la disciplina, y si eso no se, ejerce, pues entonces, estaríamos perdiendo, y mellando una institución, pues que tiene mucho prestigio. O sea, están hablando de que, el bombero, cayó en actos de, de indisciplina. No, yo, yo hablo en términos generales, la, la disciplina, es la disposición, de hacer las cosas, a como está establecido. Ok. ¿Verdad? No es una cuestión de. No saliese del huacal, pues. No saliese del huacal. Para ellos, se andaba saliendo del huacal. Así es, yo creo que, esto fue, lo que se dio, en un momento dado, pero finalmente, pues se resolvió. A mí, cuando, tú sabes que hemos pasado, nosotros, y yo en lo personal, he manejado, bastantes situaciones, sumamente graves, y al final de cuentas, lo que importa, es, el resultado, el restablecimiento, del orden, y sobre todo, pues, la armonía. Hay mucho trabajo, en el mocillo que hacer, trabajo que los bomberos, tenemos que hacer, y, me gustaría, pues, no estarme distrayendo, en este tipo de cosas, sino ir construyendo. Ya viene una remodelación, al cuartel, estamos ahí, en una gestión de compra, de equipo, queremos hacer trabajos, más comunitarios, para que la gente, tome medidas preventivas, y eso, detalles, pues nos distraen. Ahora, comandante, pero los bomberos, sí están reclamando, que les faltan unos pagos, y esto, ¿no? Esto, sí se da, ya se habló de ello, ¿qué pasa con sus reclamos, que, pues, son válidos, ¿no? Bueno, al respecto, sí, al respecto de lo que son temas de pagos, eso es un tema que se va a ver la próxima semana, si te hemos entendido de que hay, 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 ya lo acordaron, pues, sí, ya se acordó, y eso, eso, ya veremos la semana que entra, este, cuál es la situación, pero, pero hasta el momento, no ha habido atrasos así significativos, yo recuerdo que de repente la semana pasada, la quincena pasada, hubo un día festivo, el día de que se ve el programa, que fue el lunes 5 de febrero, y eso pudo haber generado algún tipo de, de retraso, pero también debo reconocer que hay problemas financieros, y que debemos ponernos las pilas, y ser comprensivos, y llegar a acuerdos, finalmente, si es una cuestión, no la razón económica, pues puede, en un momento dado, este, manejarse algún tipo de líneas, de acuerdos, y sacar la situación adelante. Ahora, finalmente preguntarle, ustedes se reunieron con la alcaldesa, la alcaldesa, pues, rectificó esta decisión, y los, y les dio nuevamente, su lugar, en el departamento de bomberos, pero la alcaldesa, antes de esto, ¿sabía, de, el despido, del bombero, o no sabía? Si sabía que se le había, corrido al bombero, si sabía ella, que se le iba a correr al bombero, o no sabía. No, pues eso tendrías que preguntárselo ella, porque, a mí, a nosotros, nos, nos, nos mandó a hablar, cuando se enteró del problema, y abordamos directamente, esa situación, lo que se dio antes, o después, pues yo no lo sé, no lo sabía, ni yo, a ciencia cierta, hasta, hasta qué punto esto pudiera, avanzar, así que, ya lo que, hayan sabido otras personas, pues no, no, no te sabía, si simplemente, se dio un problema, y lo resolvimos, pasa igual, yo creo que, a lo mejor, lo estoy viendo, o puede pasar, que lo estoy viendo, de una manera, un poquito ligera, pero igual, yo manejo emergencias, y las emergencias, a veces, las resolvemos, y vamos sobre otra, pues, muy bien, y en este caso, pues yo no tengo, una respuesta, a lo que me estás preguntando, en ese sentido. ¿Hay compromiso, a que no existan represalias? Pues yo, represalias, yo nunca he sentido represalias, lo que sí, una, una acción, le corresponde, otra, otra situación, en la, en la, en la, en el sentido, de que se pueda sustentar, y si se puede arreglar, en buenos términos, pues mejor. Bueno, pues, esperemos que ese huacal, no esté muy apretadito, para los bomberos, cuando tengan que andar, eh, llamando la atención, por cosas, que les están, fallando, ¿no? Esperemos que ese huacal, no sea, el quitarles, la libertad, que tienen también, de expresarse, y de decir, hey, aquí está pasando algo, eh, que no es justo, ojalá que las cosas mejoren, tanto para bomberos, como para la ciudad, porque, la ciudad merece, que el departamento de bomberos, sea, digno, y ahí trabaja gente, muy digna, a la que admiramos, y respetamos mucho. Gracias, comandante Mati. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. a usted como lo quiera entender. Hay una institución, también, en la que los tienen, así, Cruz Roja, en Cruz Roja Mexicana, en Cruz Roja Hermosillo, que se supone, que es una institución, en la que no entra gobierno, en la que, son autónomos, en la que, no tendrían, por qué, estar los haciendo, que se callaran, no los dejan, ni hablar, pobre del socorrista, que se le ocurra, andar diciendo, algo en contra, del gobierno del estado, del gobierno municipal, de la gobernadora, pobre del socorrista, que se le ocurra, andar queriendo, hablar de más, porque se les olvida, se les olvida, a los directivos, que los socorristas, por ejemplo, brindan un servicio, a la comunidad, y merecen, todo el respeto, no, los callan, los quieren callar, hay del socorrista, que se le ocurra, andar diciendo, algo, que las autoridades, consideran, como que, no es debido, ahora lo estamos, viendo con bomberos, el comandante, Mateo Ortega, obviamente, no puede meterse, en problemas, pero el comandante, Mateo Ortega, muy a su estilo, nos dijo, que el bombero, se andaba saliendo, pues del guacal, de lo que tenía, que ajustarse, las reglas, no escritas, de lo que tienen, y no tienen, que decir, de lo que pueden, y no pueden decir, que triste verdad, reitero mi tweet, reitero lo que dije, en Twitter, la prepotencia, sin señalar, a nadie, que se lo ponga, el chaleco, al que le quede, la prepotencia, y el tenerlos, así, atados, pobre de ti, que digas, algo malo de mí, no es exclusivo, de ningún partido, y de ningún gobierno, en todos lados, secuestran abas, el que diga, ay no, vengo a cambiar, ya transformar esto, somos diferentes, somos pueblo, y somos abiertos, por favor, se sigue quedando, en el discurso, pero bueno, fue un error, dicen, dicen, ahí usted sabe, si se la cree, vamos a irnos con el video, del bombero, cuando sale, es el video cuando sale, verdad, en el carro, él lo grabó, en el carro, cuando sale, del ayuntamiento, obviamente, dejando por, claro, que, ya fue restituido, que la alcaldesa, lo recibió, que hubo diálogo, que ya todo va bien, pero vamos a escuchar, al bombero, cuando sale, del ayuntamiento, y sale, y denuncia, lo que le pasó, es Jesús Fierro, un bombero, de Hermosillo, con 10 años, de entrega, a su trabajo, Buenos días, voy saliendo, de Palacio Municipal, me dedico, a la estación central, me acaban, de entregar, una, carta, donde estoy, lado de baja, de ayuntamiento, de Hermosillo, no me explicaron, ningún motivo, solamente, me informó, que se me entregaría, este oficio, este, donde se me informaba, esta situación, desconozco, la situación, veo que trae, algunos artículos ahí, ojalá este video, llegue a la presidenta, este, para tener, una explicación, más concreta, o el secretario, del ayuntamiento, de esta situación, donde están afectando, mi situación laboral, yo seguiré, con mi turno, este, el día de hoy, este, en la estación central, cumpliendo, con mis, con mis obligaciones, hasta que no se me informe, de una situación, concreta, de esto, que está pasando, este, desconozco, el motivo, y el porqué, necesito, este, abordarlo, también aprovecho, este, este espacio, este espacio, para agradecer, a, a los compañeros bomberos, por, por todo el apoyo, que me, que me están brindando, su, su mensaje, de apoyo, ante esta situación, al comandante Matin, quien, hoy presentó, su renuncia, por esta situación, tan, este, arbitraria, por parte, de, de las autoridades municipales, bueno, pues, ahí está Jesús Fierro, le digo, la situación, ya se arregló, la situación, ya se arregló, esperemos, que no haya represalias, y si, acá tengo, tengo un, un mensaje, de Alejandro Rosas Guzmán, Alejandro Rosas Guzmán, me dice, hola, buenas tardes Gaby, hay mucha represión, en todos los niveles, por parte del municipio, lo mismo sucedió, con el grupo de RCP, por manifestarse, en contra de la gasolina, dice, ahí está, un mensaje, de, este, Alejandro Rosas Guzmán, nos vamos a ir a un corte, y vamos a regresar, con más información, le tengo información, nacional, y le tengo un video, muy curioso, de un paletero, que anda vendiendo, paletas adentro del mar, como la ve, lo viral de la semana, el video viral de la semana, vámonos a corte, no se vaya, regreso con ustedes, en unos minutitos, sale, para cerrar esta semana, los saludo, leo sus mensajes, regresando de este corte, y vamos a hacer, ahí un balance, de lo que, de cómo nos fue, esta semana, vamos a corte, soy Gabriela Medina, por La Libre, tus canciones favoritas, coinciden, en una sola señal, sonidos radio, para celebrar, sumando este mes de febrero, 14% de amor, 2% de amistad, más 19% de felicidad, sí, así como lo escuchas, 35% de descuento, en toda su joyería de oro, encuentra tu motivo, y aparta desde 100 pesos, visítanos en Elías Calles, número 24, Colonia Centro, 312-3631, joyería de monje, Para lograr tu propósito, de este año, mejorar tu salud, y mantenerte, en tu peso indicado, nada mejor, que la asesoría nutricional, del nutriólogo, Enrique Flores de Sainz, nutriólogo certificado, por la Sun Perfect, de Dallas, Texas, quien cuenta, con planes alimenticios, para obesidad, deportistas, embarazo, colitis, gastritis, y otros, haz tu cita, con tiempo, 6621-127039, con el nutriólogo, Enrique Flores de Sainz, tu alimento, es tu mejor aliado, Acompaña tus mejores momentos, con Panadería Fondal, disfruta de nuestra gran variedad, de pan dulce, blanco, y pan integral, y para endulzar el café, que tal un rico pan, de Panadería Fondal, visítanos en General Piña, esquina con San Rafael, Colonia Villasonora, y en nuestra sucursal, de Villa Bonita, realiza tus pedidos, al 6624-624-240-02, Panadería Fondal, endulzando tus mejores momentos, próximamente, te esperamos, en nuestra nueva sucursal, Gran Plaza Quiroga, tus canciones favoritas, coinciden, en una sola señal, Sonidos Radio, Ya estamos de regreso, en Por la Libre, son las 7 de la tarde, con 21 minutos, 7 con 21, ¿quién anda por ahí? Compartan esta transmisión, saludos a René Zuluaga, Córdoba, dice, saludame a Rosalinda Zuluaga, quien te está monitoreando, saludos a Rosalinda, y a René también, Yolanda Encinas, un saludo, Gaby, está haciendo mucho frío, cuídese, si Yolanda, muchísimo frío está haciendo, mucho, mucho frío, ¿quién más? Leticia Hernández, saludos desde la Nueva Hermosillo, un abrazo hasta allá, hasta la Nueva Hermosillo, Leti, Javier Peralta Sánchez, dice, tres años sin ajustar los semáforos, ¿qué hizo la administración municipal, del Maloro a costa? Nada, nada, y nada, no, si hizo, ¿cómo que no? Dejar que la ciudad, se llenara de hoyos, por supuesto, ¿cómo que no hizo? ¿a poco hizo algo más? Pero bueno, luego, este, se enoja cuando les dicen las cosas, ¿no? Pero aquí ya no tengo prohibido hablar del Maloro, aquí ya no me prohíben hablar del Maloro, aquí ya nadie me prohíbe hablar del Maloro a costa, ya no está prohibido ese nombre, ¿verdad? Alejandra Moreno Duarte, hola, buenas tardes, y el, ¿cómo se llama? el tesorero que, el que andábamos buscando, y que luego me dijeron, este, bájale dos rayitas, Irureta Goyena, Tadeo Irureta Goyena, que, nadie lo encontraba, ni la alcaldesa lo encontraba, y un día nos pusimos a buscarlo ahí en el radio, si alguien lo ve, que le diga que lo andamos buscando, el Irureta Goyena, se está cayendo a pedazos, Hermosillo, y el, y el tesorero bien, gracias, ¿no? Alejandra Moreno Duarte, buenas tardes, Juan Carlos Cantúa Parra, buenas tardes, aquí escuchándote con mucho frío, oigan con este frillito, ¿a poco no se antoja un pan de fondate? Riquísimos los panes de fondate, yo cada que veo el anuncio de fondate, ah, se me hacía agua la boca, tengo una, unos panes que nos quedaron de ayer, tengo ahí en la casa, que, ya hoy no nos vamos a comer, y mañana vamos por más, ¿no? compramos para dos días en fondate nosotros, riquísimo el pan de fondate, las donas, este, los muffins, y luego también tienen pan de caja, pan blanco, buenísimo, que mire, a que usted vaya, y ande comprando, de otras marcas, que quién sabe qué le meten, ahí, es pan, pero, de calidad, hecho con ingredientes de calidad, de verdad, ahí encuentra, pan de caja, ahí encuentra, pan blanco, las donas más ricas, que usted se pueda encontrar en Hermosillo, encuentra muffins de diferentes, o sea, bollitos, pues, de diferentes, este, sabores, las coyotas de cajeta, que a mí me encantan, encuentra pasteles, si usted tiene algún evento, algún evento para festejar, con un pastel de fondate, se lo recomiendo, ¿a poco uno se antoja? Un chocolatito caliente, en este, en este frío, un cafecito, váyase a fondate, ¿sabe dónde está fondate? Hay dos, luego va a ver tres, por lo pronto hay dos, una está en la Villa Sonora, por la Piña, una cuadra al sur, de la Rebeico, ahí en la San Rafael y Piña, en la esquina, ahí encuentra, panadería fondate, mire, se hacen unas filas, pero no crea que tarda mucho, es un filón el que se hace, porque la gente sabe, qué tan bueno es el pan de fondate, pero así los atienden, rapidito, y va saliendo la fila, rapidito, no tarda mucho, y luego también la otra sucursal, está en Villa Bonita, en frente de la iglesia de Villa Bonita, y la próxima que van a abrir, está en la Plaza Quiroga, ahí los va a encontrar, saludos también a Mari Quintana, buenas tardes, saludos, que frío, dice Gilda Molina, Teresita Álvarez, Luz del Carmen Tanori, Dora María Fimbre Santoyo, mucho frío, pero que se tarde el calorón, dice, luego andamos sufriendo con el calor, ¿no? Francisco Valenzuela Meléndrez, buenas tardes, Gabi, saludos desde el poblado Miguel Alemán, y sus calles desechas, después de, después te mando videos y fotos, los estoy esperando, eh Francisco, los estoy esperando, Francis Fick, hola, buenas tardes, mucho frío, María Ave Castro Arellano, buenas tardes, frías, buenas tardes, Rosalinda Zuluaga, María Lucila Monge Álvarez, buenas tardes, Gaby, hoy sí podré verte en tu horario, protégete, hace muchísimo frío, dice, tengo las manos heladas, heladas, Mari Lucano, buenas tardes, Juan García, hello, Marielena Álvarez Romero, también me da gusto saludarla, Carlos López Pacheco, María Cristina, Coronado Guzmán, la suertuda, Fernando Félix Medina, ¿quién más? Javier Peralta, ya comentábamos ahorita, dice, hasta ahora, como siempre, la eficiencia de las autoridades a investigar, pero cuando son supervisados, jamás, Casandra Guzmán, René Zuluaga, para todos ustedes, los escucho y los veo, los saludo y salúdenme, dice, Diego García Flores, Leticia Hernández, el número de las cartillas, a ver, déjame ver si lo tengo por acá, es más, terminando el noto y te lo escribo, ¿sale? Te lo contesto ahí en un mensajito, Onofre Camacho, Collito Beltrán, Lupita Hernández, desde las 5 de mayo, saludos para ti, Loli Luis, Armando Romero, Carla Trasviña, ¿dónde andas, Carlita, en Agua Prieta? Está al 100 la nevada, dice, y bastante frío, bastante frío, feliz fin de semana, que te la pases bien, Emanuel Alejandro, Francisco Guadalupe, Angulo Tacho, Porfirio Peña Ortega, Doc, saludos Doc, buenas tardes, Doralicia Coronado, Zárraga, también saludos, desde la Jacinto López, muchas gracias, Doralicia, Julio Alberto Hernández, y Francisco Guadalupe, Angulo Tacho, dice, y pues sí, la gobernadora, puro prometer, y nada en el Istezón, igual, siguen sin medicinas ahí en el, en el Istezón, y mire, ayer le informaba de la Guardia Nacional, que fue aprobada en el Senado, con un mando civil, pues ahora, el presidente, López Obrador, en su conferencia matutina, les dijo, hey, espérate tantito, si el que mando soy yo, la Guardia Nacional, dijo el presidente, puede tener mando civil, o mando militar, porque la facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional, recae en mí, dijo el presidente, puede ser un civil, o puede ser un militar retirado, o en activo, todo esto es importante que se aclare, se establece también, que se van a mejorar los policías estatales, y los municipales, así lo dijo el presidente, dijo, hey, espérense tantito, no anden aplaudiendo antes de tiempo, no avienten las campanas al vuelo, el que decide, si es militar o es civil, el que va a encabezar la Guardia Nacional, soy yo, dijo, se dará un giro a las Fuerzas Armadas, con respeto a los derechos humanos, eso sí, y vigilancia del uso adecuado de la fuerza, y hoy en Palacio Nacional, ahí veíamos unas imágenes, yo creo que son otras imágenes, ¿verdad? Pero, el presidente en el patio de honor de Palacio Nacional, rindió homenaje a Francisco I. Madero, y a José María Pino Suárez, en su 106 aniversario luctuoso, en ese lugar estuvieron presos, y posteriormente los trasladaron a la penitenciaría de Lecumberri, donde fueron asesinados en 1913, por órdenes del dictador Victoriano Huerta, y en la conferencia matutina de López Obrador, también informó, que dio instrucciones, para que se apoyan las hermanas de Joaquín el Chapo Guzmán, para que puedan obtener visas humanitarias, y viajen a Estados Unidos a ver a su hermano, en la conferencia matutina, durante su visita a Badriaguato, dijo, un abogado le entregó una carta, de la mamá del Chapo Guzmán, de hecho el presidente publicó la carta en Twitter, y dijo, como toda madre, pidiendo mi apoyo para su hijo, explicó que se le hizo un planteamiento en lo jurídico, y también en la parte humanitaria, que tiene que ver con el otorgamiento de las visas humanitarias, para dos hermanas del Chapo, eso fue lo que informó esta mañana el presidente, le van a dar visas humanitarias a las hermanas de Joaquín el Chapo Guzmán, para que vayan a verlo, para que vayan a visitarlo a Estados Unidos, eso por órdenes del presidente, y hoy resulta que en el metro, personal del metro en la Ciudad de México, encontró fragmentos de una pierna, en estado de putrefacción, en la estación Pantitlán, esto resulta después de seis días, de que una mujer de treinta años, fue arrollada, el dieciséis de febrero pasó esto, en la estación Aragón, o sea que la pierna, además de permanecer casi una semana en las vías, fue empujada y empujada y empujada, por el convoy del metro, a lo largo de cuatro estaciones, esto en el metro, una pierna, la acaban de encontrar, un pedazo ahí de pierna, oiga y antes de despedirnos, bueno vamos a mandar a Deportes, vamos a Deportes con Abel López, y regresando de Deportes ya para despedirnos, le voy a presentar el video de este paletero, que anda literalmente vendiendo paletas adentro del mar, vámonos con Deportes primero, y luego le presento al paletero, Rendy Chicas presenta, Muy buenas tardes auditorio, arrancamos con Deportes por la Libre, rayos de hermosillo, los capitalinos estrenarán la duela, de la renovada Arena Sonora, en su debut como local, en la temporada, el próximo 28 de marzo, en contra del equipo de los Halcones, de Ciudad Obregón, así que la Arena Sonora, será inaugurada por dos equipos sonorenses, que juegan precisamente, en el circuito de baloncesto, de la costa del Pacífico, y se anunció ayer, que Dan Tacheni, vuelve a los rayos, este pues entrenador, que estuvo pues ya muy cerca, de alguna manera, de conquistar un título, con los rayos, durante cinco campañas, dejó un récord de 137 victorias, por 37 derrotas, en el rol regular, además cuenta con experiencia, como asistente, de varias organizaciones, de la Liga de Desarrollo, de la NBA, la última temporada, de la Cibató, Copa de los Rayos de Hermosillo, se quedó pues en rondas, de semifinales, al perder en seis juegos, contra los Halcones, precisamente de Ciudad Obregón, así que pues la revancha, acá en la, en el renovado, en el renovado, gimnasio del estado, hoy llamada Arena Sonora, también tenemos información, de los cimarrones de Sonora, porque van a buscar, el liderato, también dependiendo, de lo que pase con San Luis, hoy saltan a la cancha, en punto de las ocho, y media de la noche, claro que si las condiciones, climáticas lo permiten, será este partido, de los cimarrones, contra venados, que marchan, en la segunda posición, en la jornada ocho, de la Liga de Ascenso, y en particular, también se abre, la jornada, de el fútbol, de la Liga MX, hoy Veracruz, enfrentando al equipo, del Cruz Azul, Atlas, contra el equipo, de Tigres, ya para mañana sábado, el Querétaro, va a enfrentar, al Morelia, el América, enfrentará, a Lobos Vap, Monterrey, enfrentará, al equipo, de Puebla, Necaxa, contra Tijuana, Pachuca, contra Guadalajara, y para el domingo, tenemos los partidos, entre Pumas, y León, duelo de Fieras, y Santos, enfrentando, al equipo, de el Toluca, por otra parte, les recordamos, también, que el próximo domingo, tenemos, lo que va a ser, la carrera, en Pueblo Dorado, en favor, de nuestro gran amigo, corredor, y entrenador, Diego Montoya, que se encuentra, recuperándose, de un accidente, todos invitados, porque todo lo que se recaude, en esta carrera, allá en Pueblo Dorado, en este hermosísimo lugar, a 15 kilómetros, de Hermosillo, carrera de 5 y 10 kilómetros, todo lo que se recaude, será, donado, para la familia, de Diego Montoya, para solventar, los gastos, de su recuperación, esperando, que Diego, se recupere, y toda la comunidad, de corredores, y todas sus amistades, allá nos vemos, el próximo, 24, a las 6 y media, de la mañana, empiezan los registros, para arrancar, con la carrera, a las 7 y media, de la mañana, 5 y 10 kilómetros, Pueblo Dorado, mi nombre, es Abel López, y me encuentro, en Era Deportiva, Brandi Chicas, presentó, ahí estuvieron los deportes, ahora sí, ya nos vamos, pero quiero que vean, estos videos, de un vendedor, de paletas, ya los tenemos, un vendedor, de paletas, en La Paz, Baja California, al que no detiene, nada, mire usted, nada más este hombre, en la playa Balandra, ahí en La Paz, Baja California, y hay otro video, en la playa Tecolote, también, en La Paz, en donde, le vale gorro a él, él se mete, con el carrito, a vender, paletas, o helados, como usted le quiera decir, al mar, si la monta, como es, si la montaña, no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, bueno, pues, algo así, bueno, algo así, pero el asunto, es que dice, bueno, si no vienen, porque andan ahí adentro, yo les llevo el producto, hasta donde anden, dice, ahí en La Paz, Baja California, en Baja California Sur, este señor, dice, a mí no me detiene nadie, vende paletas, hasta en altamar, el hombre, no, no en altamar, pero, pero ahí andaba en la playa, vendiendo paletas, esos son los buenos vendedores, ¿no? a los que nada detiene, a los que, nada los detiene, para andarle buscando, a ver, cómo vender sus productos, saludos a Hilda Olivares Galás, también, que ahí nos está, saludando, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, antes de despedirnos, quiero recordarle, que si usted va a cargar gasolina, yo lo invito a que vaya, a una de las trece estaciones, de Rendichicas, en alguna me va a encontrar a mí, porque, ahí cargamos gasolina, en Rendichicas, trece estaciones, son ya de Rendichicas, en Hermosillo, y recuerde que ahí, con Durafuel, su gasolina, rinde muchísimo más, en Rendichicas, además le brindan, un excelente trato, y que mejor, que, las, nuevas gasolinas, Rendimega, y Rendichicas, con Durafuel, para que su carro, ande pero, al cien de verdad, vaya a una de las trece sucursales, de Rendichicas, en la ciudad, soy Gabriela Medina, lo invito, a que si usted tiene, este, alguna denuncia, algún video, algunas fotos, si usted ve algo en la calle, que merezca ser contado, si usted quiere, alguna historia, de alguien que usted conozca, si usted de algún accidente, y nos quiere mandar fotos, o videos, mándelos, al siguiente teléfono, que le voy a dar, ese es mi teléfono, en el que me puede contactar, 6622-757215, en ese teléfono, estoy a la orden, 6622-757215, gracias, por permitirme, hacerle compañía, esta semana, ya son, con esta, tres semanas, ¿no? Ya llevamos, tres semanas, en Por la Libre, así, libres, como nos gusta hacer, gracias, lo invito, a que hagamos de este, un excelente fin de semana, hasta el lunes, a que hagamos de este, un excelente fin de semana,